Tema que dice que tu culo es chato, que no tenés tetas, que tu nariz es grande, que sos gorda, que sos flaca. Todo el tiempo te están mirando y juzgando como sos. Totalmente. Eso no te deja avanzar, ¿sí? Eso no te deja avanzar y uno accede y se somete, como se sometió Silvina. Y no solamente le arruinó la vida a Silvina, sino a un montón más famosos y otros que no vamos a conocer o que no van a salir a la luz todavía. Pero no te mata solamente el Otoqui, te mata todo el sistema que dice cómo mierda tenés que ser para encajar en esta sociedad. Seguro. Y ahora tenemos en línea al doctor, médico, abogado y especialista en mala praxis, Lubieniewski. No se me va a corregir si lo pronuncié bien. Marcelo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Es correcto el apellido? ¿Te lo pronuncié bien? Sí, está perfectamente nombrado. Por eso en el colegio me llamaban último. Claro, está bien. ¿Cómo estás, Marcelo? Luis Almeida te saluda. Bien, bien, bien. Por suerte, utilizando mis conocimientos para varias dudas que se han tenido, así que contento de que me hayan invitado. Bueno. No sé si más o menos escuchaste recién lo que yo estaba comentando, que más allá del metacrilato que le aplicaron a esta chica Silvina Luna, te mata la sociedad, te mata el estar, ser siempre impecable, ser una Barbie todo el tiempo. Y ese sistema, el no tener, el tener de más, el tener de menos, y te va llevando a esto que le pasó a Silvina para estar y encajar, ¿no? Sí, eso es algo, una deuda que todas las sociedades tienen con las personas, que es tratar de vender una imagen falsa para agradar lo que se llamaría en trabajos que son de exposición en los medios. Claro. Se ven de una imagen que las sociedades, a medida que van avanzando y van siendo más normalizadas, están tratando de cambiarla, pero la imagen de Barbie siempre va a estar y lamentablemente ha traído muchísimos problemas, porque, como digo en todos los programas que me están invitando, estos casos emblemáticos son la punta de un iceberg de miles y miles de personas que han tenido problemas con casos de mala praxis, y lo que quiero dejar bien en claro de que nosotros podemos hablar de este caso puntual, pero la cirugía plástica bien hecha tampoco tiene que traer ningún tipo de complicaciones. Ahora, hay casos puntuales en donde se entra en lo que serían los parámetros de una mala praxis, cuando los profesionales no cumplen con el deber objetivo de cuidado y la premisa de no dañar, como en esta situación, en donde lamentablemente trae la muerte de una persona que, bueno, al ser conocida es más renombrado el tema. Claro, seguro. Doctor, ¿por qué es tan difícil de probar la mala praxis? Lo hemos visto también en el caso tan público como fue el de Débora Pérez Volpin, ¿no? Y ahora, bueno, nuevamente lo vemos con Silvina y con otros tantos famosos que han pagado con su vida. El problema es el siguiente, o sea, todo abogado que quiere seguir esta rama de mala praxis, yo siempre digo que en primer lugar es lo más parecido a los abogados que hacen familia, porque tenemos que estar trabajando permanentemente con el sufrimiento de las personas por un daño que le fue provocado o a un familiar o ellos mismos. Y después es muy difícil porque es claro, cualquier abogado que quiera hacer mala praxis o cualquier caso de mala praxis se mete en un mundo que es muy difícil, que es el mundo de la medicina, en donde se manejan dialectos totalmente confusos para personas que no están en el medio, en donde los profesionales tienen la capacidad y están preparados para convencer a sus pacientes de que lo que se hizo estuvo bien, y en donde nosotros los abogados de mala praxis tenemos que tratar de probar que haya un nexo de causalidad entre ese hecho puntual y el daño provocado, como fue claramente probado en este caso. Claro, ahora yo quiero preguntarte lo siguiente, porque me parece raro, porque todos los cañones apuntan a Maralotoki, ¿verdad? Entonces digo, más allá de que dicen que no es cirujano, es médico, ¿sí? Y él conoce bien, o me equivoco, lo que estaba introduciendo en el cuerpo de tanta gente, él sabe lo que estaba introduciendo, o sea, él sabía para qué sirve el metatrilaco que estaba metiendo en el cuerpo de Silvina o de otra gente. Entonces digo, si sabe, ¿por qué llega a ese punto? Claro, a mí entender, y es solamente una opinión personal, yo creo que hay algunas personas que dejan de ser médicos para volverse a ser comerciantes, y cualquiera que esté en el tema sabe que los costos de poner sustancias que están permitidas, llámese como ácido hialurónico, otro tipo de sustancias que no traen ningún tipo de complicaciones en las pacientes, y reemplazarlos por sustancias que son mucho más económicas, lamentablemente trae estos daños. El gran problema de estas sustancias es que el resultado daño, llámese los granulomas que aparecen, que son como lo que se refleja las bolas de grasa en la situación de donde se aplicó, o algo más grave, cuando esto se disemina por vía sanguínea y se deposita en diferentes órganos, trayendo daños, como fue el caso de Silvina Luna con el daño renal, que se calcificaron esos riñones y dejaron de funcionar, por eso ella estaba en diálisis, y hay algo que lo hablamos todos los sábados que hacemos mala praxis, esto era la crónica de un final anunciado, o sea, lamentablemente el problema de salud que tenía Silvina Luna era muy difícil que no tenga este final. Ahora, uno se pone a pensar, ¿no?, desde ciudadano común, ciudadano de a pie, que le indigna a todas estas cosas, digo, ¿por qué no acciona la justicia contra este profesional? Bueno, la justicia... Le suspendieron la matrícula por cuatro años, pero después de las muertes... Por eso, o sea, la justicia ha actuado que se lo ha condenado por lesiones graves en el caso puntual de Silvina Luna, y ha habido un acontecimiento de suspenderle la matrícula previo a que la sentencia esté firme, que eso es algo muy, muy extraño, no es normal que se haga. Entonces ya eso es un paso. Después, todas las demás causas que va a tener va a ser una sumatoria para el peligro que tiene él de poder seguir en libertad, porque ahora, como todos saben, si se puede comprobar claramente que la muerte de la paciente fue producto de la sustancia que se colocó por el daño, por eso es que ahora el cuerpo está en autopsia, en el cuerpo médico forense, para que puedan los peritos especialistas dar un resultado claro de cuál fue la causa de la muerte, porque no es lo mismo que la muerte haya sido por una infección que no tenga nada que ver con esta sustancia, que la muerte sea el producto del daño producido por la sustancia colocada. Pero teníamos, doctor, perdón que lo interrumpa, también la muerte de Mariano Craparola, o sea, por lo mismo, y hay un muchacho de Zárate que se había hecho una lipocultura... ¿La chica de Misiones? Claro, bueno, una jovencita también de Misiones, 19 años tenía la chica, y en el caso del paciente este, que fue intubado y mal intubado, por eso uno cuestiona hasta qué punto es médico, ¿no? Claro, o sea, todas estas situaciones que van pasando son sumatorias, son sumatorias para una condena, o sea, cuando una persona tiene una condena con una, lo que sería condicional, porque la pena fue hasta tres años, si se le comprueba, por ejemplo, otro delito y uno está con una condicional, ese otro delito que se comprueba puede ser que no sea excalcelable. O sea, por eso les digo, capaz me han preguntado en otros programas, porque en el derecho hay dos ramas, ahí está la rama penal, que es de la que más se habla por estos temas, que es donde hay una condena y una inhabilitación, y después tenemos la rama civil, que es en donde la familia irá por un resarcimiento económico, por más que siempre se estudia que no existe un valor para la vida, pero el derecho entendió que puede haber un resarcimiento, entonces siempre pegado a una causa penal o a una causa civil. Claro, acá lo que llama la atención es que en menos de dos semanas, que muere Mariano Craparola y ahora Silvina Luna, y nosotros los comunicadores tenemos la obligación moral, ética, de seguir insistiendo, porque creo que lo único que puede acá es el periodismo, hacer presión, porque está libre el otro. O sea, es algo que no podemos entenderlo. Por eso les digo. ¿No tiene forma de escaparse de este muchacho? La verdad que el periodismo y la presión mediática, o sea, por más que la justicia es independiente, funciona. Porque la verdad que no estoy súper interiorizado de las causas, pero yo no sé si en algún momento un fiscal de oficio va a empezar a investigar y se le puede pedir la prisión. Igualmente, socialmente ya está condenado. Socialmente está condenado y penalmente también. Ahora, el gran problema que puede tener este profesional es si, de parte de la justicia penal, estas diferentes causas que ustedes están diciendo son una sumatoria, entonces ya si tuvo una primera condicional, ya si tiene otro delito, que es la muerte de este otro periodista, digamos que puede estar complicada. Con el otro muchacho, Mariano, nos hizo la autopsia. No, en el caso de Mariano no se hizo, murió por una... Eso yo lo hablé en otro programa, que hubo un gran problema en este caso, que no sé qué pasó, que no hubo una denuncia y la familia creo que se quemó el calmo. Y bueno, entonces claro, no hay forma de compararlo unos con el otro. Aparte, fue un caso de amistad porque Mariano le sale sobre todo de garante para la clínica, con lo cual estaba afectado emocionalmente hasta el punto de que no quería saber nada, quería saber hablar y sé que en una caja fuerte dejó también la persona que lo estaba apañando. Entonces, ¿cómo relacionamos Mariano con Silvina? Y con la otra chica de Misiones, que no sabemos qué pasó, y con el otro muchacho, ya son cuatro muertes hasta ahora. Sí, pero las autopsias es una sola. Y eso ya depende... ¿Cómo se hace ahí, doctor? ¿Cómo se condena a alguien si no hay autopsia, no hay forma de comprobarle que esa persona tiene lo mismo que éste y que va a ser condenada por tantas muertes consecutivas? La verdad que por el cuerpo que fue quemado, o sea, lamentablemente, si no hay una autopsia que demuestra... ¿Cuál es la importancia de la autopsia? Nosotros lo que hacemos mal a praxis es tener... En Derecho Civil es el análisis de la historia clínica, como documento que también sirve para el derecho penal. Para el derecho penal. La historia clínica es un documento fundamental que sirve como prueba. Pero en las causas penales es fundamental la autopsia. O sea, es fundamental que el perito que hace la autopsia le dé a la justicia el informe de cuál fue la causa de muerte. Si no se tiene eso, se trabaja sobre nubes. Son prevenciones. Entonces, ¿la condena va a ser solamente por la persona que se le hizo la autopsia nada más? Por eso, si se hace la denuncia y se hace una autopsia, ahora, por ejemplo, el tema, como yo estaba hablando, o sea, el tema ahora de Silvina Luna puede cambiar de lesiones graves a si se comprueba que esta sustancia causó esas lesiones en los órganos y eso causó la muerte, puede pasar de lesiones graves a homicidio culposo. Bueno, el caso del chico de Zárate ya fue, claro, no fue homicidio culposo, fue homicidio doloso lo caratularon. Homicidio simple con dolo eventual fue caratulado. No, por eso, te voy a explicar a vos este tema porque es confuso y para que la gente lo entienda. Existe, o el homicidio culposo o el homicidio simple según haya intención o no haya intención de provocarlo, ¿sí? Ahora, hay una situación intermedia que se llama dolo eventual, que es una situación en donde uno no tiene la intención de provocar ese daño o muerte, pero sí sabe que si lo hace lo puede provocar. O sea, que es muy diferente a lo que es el homicidio simple. Para que se entienda, como siempre yo digo, para que se entienda más claro, es como si yo voy por Avenida Libertador a 160 kilómetros por hora con mi Audi nuevo porque lo quiero probar y atropello a una persona y la mato, yo no tenía intención de matar a esa persona. Pero ahora bien, yo sé que si voy a 160 kilómetros por hora y no puedo frenar porque me llevo puesto un peatón y lo mato, existió un precedente del caso Cabello en donde se puede poner el dolo eventual que asimila al homicidio simple. Por eso te digo que no es lo mismo el homicidio simple que el dolo eventual. Claro. Pero la condena, la condena, yo pregunto sobre la ignorancia absoluta, ¿eh? La condena que le toque a este profesional con la autopsia de Silvina, pero sin las otras autopsias, ¿va a caer igual la ley sobre él? Por eso, ya solamente con lo que puedan decir del informe de la autopsia de Silvina Luna puede ser un agravante para la condena porque no nos olvidemos que no está firme la sentencia de, todavía no está confirmada por casación la sentencia sobre el caso de lesiones graves. Con lo cual, ahora si hay un homicidio, hay una muerte y esa muerte es comprobada que fue producto de una negligencia por la sustancia colocada, digamos que puede entrar dentro de lo que es el dolo eventual, que no sería escarcelable y la pena asemeja a lo que es el homicidio simple. Ahora, desde ayer salió la abogada del médico a embarrar la cancha y a decir que si hablamos del tema, bueno, puede venir una sanción a todos los medios, ¿no? Como que él no está, como que él no hizo nada. No, una locura total. ¿Me entendés? Entonces digo, ¿tan fácil es todo? ¿Tan fácil es todo en esta Argentina? Bueno, para que entendamos, nosotros tenemos, cuando estudiamos Derecho, tenemos la Constitución Nacional, que es la Ley de Leyes, y una de las principales cosas que permite es la libertad de expresión. O sea, uno puede opinar, salvo que venga una restricción judicial, o sea, que ustedes reciban una orden de un juzgado diciendo que no se puede hablar sobre el tema. Claro. Podemos seguir tocando el tema. Si no es solamente hablado, o sea, ahora bien, si ustedes en la radio llega una orden de un juez diciendo que no se puede hablar más del tema, yo ahí no hablaría más del tema. Pero aparte, lo que se está hablando son opiniones de situaciones que son reales. Porque no se está diciendo, queremos que lo condenen al profesional. El profesional está condenado. O sea, lo que estamos tratando ahora de explicar es si la muerte de esta persona conocida fue producto del tratamiento realizado por este profesional. Nada más. O sea, y después será un análisis de la justicia. Pero, obviamente, siempre esto, yo lo hablaba con mis conocidos, esto era la crónica de un final anunciado. O sea, lamentablemente... Sí, sí, lo esperábamos todos. Lo esperábamos todos, este final. Por eso, o sea, se fue descompensando clínicamente y pobrecita, lo lamento mucho, pero era la crónica de un final anunciado por las complicaciones clínicas que tenía. Doctor, la verdad que le agradecemos muchísimo y lo vamos a seguir convocando porque no queremos que la muerte de Silvina quede sin justicia. Seguramente con el corral de los días cuando se conozca la autopsia. Esto es un tema que, por supuesto, los que hacemos comunicación lo vamos a seguir muy de cerca. Así que lo invitamos, ¿no?, a los días siguientes a seguir acompañándonos y desarrollando todo este tema. Bueno, muchísimas gracias. Los admiro por este horario que yo generalmente, con una etapa de colegio, ya estoy viviendo. Bueno, pero mañana no hay colegio, mañana no hay colegio. No, bueno, creo, hoy estoy de las cinco y media despierto. Bueno, bueno. Le agradezco muchísimo. No, por favor. Y vamos a estar en contacto y a ver si un día podemos hasta traerlo en vivo acá en la radio. Bueno, sería un honor. Un saludo grande. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y ya volvemos con...